Buenas, buenas, les habla su colega Cires Bloderman, Duque de la Mancha de Katsub, con un nuevo video de niveles de poder, esta vez le toca a Stolas. Veremos los diferentes niveles de poder que Stolas tiene con respecto a sus versiones alternativas, así que dicho sin más, pues comencemos con el video. En primer lugar tendríamos a Stolas versión Chibi, esta es la versión más pequeña de Stolas, básicamente es la versión humana de Stolas. Y esta cuenta con un nivel de poder bastante bajo, ya que únicamente se concentra en estar con Blitzo y no tiene poderes infernales, ni mucho menos tiene habilidades como las tendría en otras de sus transformaciones. Sus niveles de poder son muy bajos, pero sus niveles de insistencia son bastante altos, ya que en esta versión Stolas solo se preocupa por tratar de ligar y conocer a Blitzo. En cuanto a sus poderes, no cuenta con muchísimos poderes ni habilidades, ya que es una versión humana, Chibi de nuestro querido amigo Stolas. Entonces sus niveles de poder en conclusión serían un tanto bajos, ya que no es una forma infernal, es el príncipe de un país y no cuenta con poderes infernales. La siguiente forma o nivel de poder de Stolas es su forma humana normal. Esta es su forma humana de un universo paralelo, de como luciría Stolas si hubiese sido un ser humano común y corriente. Esta versión también es bastante normal, no cuenta con poderes y es un chico adolescente, lo cual se diferencia demasiado de su versión Chibi. Ya que en su versión Chibi, él es príncipe de un país, aquí simplemente se trata de un ser humano común y corriente. Sus niveles de poder siguen siendo bastante bajos, ya que no posee ningún poder demoníaco. Entonces esta versión de Stolas tampoco es demasiado poderosa, ya que es un ser humano común y corriente y no presenta poderes infernales. Y simplemente también está obsesionado con Blitzo, básicamente es un Yandere al igual que en su versión anterior. La siguiente versión que tenemos de Stolas es la de Stolas en su forma normal, en su forma fachera. Esta versión ya es muchísimo más poderosa porque presenta poderes infernales, presenta super velocidad, una habilidad de rastreo única y también es bastante poderoso. En esta versión Stolas cuenta con su Grimoa y se nos muestra como el Stolas normal que aparece en Gelua Voz. Una versión bastante poderosa de Stolas, bastante genial y sobre todo bastante alerta, ya que posee poderes de petrificación, super velocidad y sobre todo poderes que igualarían su poder al de otros señores infernales. Un personaje bastante poderoso que ya nos muestra niveles de poder bastante altos y que también está tremendamente obsesionado con Blitzo y nos mostraría una faceta más poderosa y más imponente dentro de su vida. La versión que aunque es la versión común y corriente que podemos ver en Gelua Voz y Hasby Hotel, pues también se presenta de manera muchísimo más poderosa, muchísimo más fuerte y sobre todo muchísimo más alerta. La siguiente versión que tenemos es la de Stolas con su disfraz humano. Esta es la versión de Stolas cuando va al mundo de los humanos a realizar alguna labor, más que nada su labor mensual que éste realiza. Y aquí se nos muestra con una apariencia humana que vendría siendo su disfraz para pasar desapercibido y que por sobre todo vendría siendo más poderoso que su versión anterior, ya que en esta forma él podría eliminar a varios humanos y podría cazarlos. Una versión bastante poderosa que presenta los poderes similares. La versión anterior sumado al hecho de que es más poderoso y también es muchísimo más rápido, aun dado al hecho de que ningún humano que lo haya visto ha sobrevivido ya que éste los ha eliminado de manera eficaz y bastante rápida. También esta es la versión que adquiriría si Blitz un día decidiera invitarlo a una de sus misiones para completar algún trabajo. Luego la siguiente forma que tenemos es la de Stolas vestido de novia. Esta es la versión más poderosa, es cuestión infernal ya que de esta manera pues Stolas está muchísimo más alerta y está muchísimo más feliz porque se va a casar con Blitz. Una versión bastante poderosa, bastante fachera y sobre todo bastante poderosa que nos muestra niveles de poder muchísimo más altos a la hora del combate. Una versión muy poderosa de Stolas por sobre todo nos muestra sus facetas más increíblemente poderosas y más facheras dentro de todo el universo de Hasby Hotel y Heloa Boss. Una versión bastante poderosa, bastante peligrosa y sobre todo bastante fuerte ya que éste está alerta en todo momento, posee sus poderes amplificados y está dispuesto a regalarle su Grimoa a Blitz con tal de que éste se casara con él. Una versión bastante poderosa que también nos mostraría una versión más tierna y kawaii de nuestro querido Stolas. Y finalmente en el puesto número uno ya como su versión más poderosa tendríamos a Stolas Ira Divina, su versión anterior a su transformación como búho básicamente así lucía Stolas cuando estaba en el paraíso y luciría de esta manera si se redimiera. Es una versión bastante poderosa y sobre todo es la versión de cómo se veía Stolas antes de convertirse en un demonio de Arsgoetia, mostrándolo como un pavo real antes de su transformación actual en un búho. Una versión bastante poderosa con poderes angelicales, predicción del futuro y sobre todo una super velocidad ahondada al hecho de poder disfrazarse y mimetizarse para poder evadir a sus enemigos. Una versión bastante poderosa y bastante fachera de Stolas. Y bueno gente espero hayan disfrutado el video. Antes de irme quiero enviarle los saludos correspondientes a Frank Cuchija, Martin Espejel, Sr. Quartz, Mr. Dayana, YouTube Master Studios, Mariano Vallejo, Fernanda Mega, Ultra Raptor Hell Jack, José Villasmil, Paula Jadán, Shinigami Dark Diva, Ariel Bakache, Lirios, Gabriel Alexis, Mar Scan Gacha, Fusión Gogeta Pro, Estrella Oscura, Mauro Diego Pulido, Álvaro Díaz Rojas, Juan Pajín, Estrella Oscura, Sirenita de Conoja, El Karol, Mauro Diego Pulido, Sebastián García, Fusión Gogeta, Thor Gótico Rusia, Yunichi Ancien Díaz, Álvaro Díaz Rojas, Pink Lasaña y Frank Quartz. Ahí a Princesa Octavia Geluavos. Les habló su colega Cires Bloderman deseándoles como siempre un gran y riquísimo día.